comunicados desde aquí, desde Por el Boulevard, con Mariana, quien es la directora, Mariana Recalde, quien es la directora de Santa Fe Más. Muy buenos días, Mariana. Te habla Marcela, de FM Retro. Hola, Marcela. Buen día. Bien. Mariana, quiero que le expliques a la gente de qué se trata Santa Fe Más y quiénes son los que pueden acceder a este programa. Bueno, el Santa Fe Más es una política social del Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia de Santa Fe. Está pensado para jóvenes de 16 a 35 años que pueden anotarse a través de organizaciones sociales y gobiernos locales, que son quienes convenian con el Ministerio para desarrollar las actividades y los talleres. Es a través de ellas que llegamos a los barrios de la ciudad de Rosario y a más de 200 localidades en la provincia de Santa Fe. Y si no, también pueden acceder a través del programa mismo, digamos, a través de nuestras redes sociales o nuestros contactos en general. En sí son capacitaciones de tipo laborales que buscan una salida laboral para los jóvenes. Se piensa primero un trayecto formativo para ellos en diferentes rubros, alimentación, textil, construcción, etcétera, etcétera. Y después se piensa desde el programa una estrategia de egreso para que puedan acceder ya sea a una intermediación laboral o sea un vínculo con el privado que se hace desde el Ministerio o a una unidad productiva a la conformación de una producción propia y en colectivo. Qué interesante esto que decís realmente. Mariana, por lo que estoy escuchando, deduzco que en realidad este programa Santa Fe Más es un programa interministerial, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un programa que busca ser interministerial, que busca ser transversal y que busca ser integral a todas las políticas públicas. Si bien está anclado, digamos, y depende de desarrollo social, tenemos constante vínculo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Género y con varias otras áreas del Estado que hacen a las políticas de la juventud, digamos. Hoy día en el Estado hay muy pocas políticas enfocadas específicamente en la juventud, ¿no? Entonces, desde el Santa Fe Más tenemos esa herramienta y buscamos que sea transversal y que puedan acceder los jóvenes y las jóvenes a todas las herramientas de todo el resto de los ministerios. Nombraste que se trabajaba en los barrios de la ciudad de Rosario. Acá en el barrio de la zona sur, acá en zona sur de Rosario, ¿en qué lugares estarían trabajando? En la zona sur de Rosario está bastante distribuida, hay 32 organizaciones que hoy día convenian con el Santa Fe Más. Tenemos el comedor Copa de Leche Tablada, Uniendo Caminos, Evitación Naciente y otras organizaciones, para nombrarte algunas organizaciones grandes, que convenían con nosotros, que están ahí en el sur. Y después hay otras organizaciones pequeñas, que tienen uno o dos talleres, pero están distribuidos más o menos equitativamente en todo el territorio, siempre pensando en aquellos lugares donde está más la demanda de los jóvenes, ¿no? Donde están esos jóvenes que buscan esa inclusión laboral. En cuanto a las capacitaciones, ¿qué duración tienen? Las capacitaciones están pensadas por nueve meses, los trayectos formativos. Inician en marzo, abril y terminan en diciembre. Pero muchas veces también pasa que los jóvenes quedan con ganas de hacer un segundo nivel de esas capacitaciones, de seguir formándose y especializándose, y pueden acceder a esa prestación luego, si es que no se hizo en el medio una intermediación laboral. Pero generalmente duran eso, nueve meses. La gente para contactarse, Mariana, ¿dónde debe ingresar? Pueden ingresar a nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Santa Fe Más S.F., en Facebook, Santa Fe Más. Y ahí pueden hablar con nosotros, comentarnos de qué barrios son, qué les interesa, porque eso también es súper importante. Digamos que los jóvenes accedan a aquellos rubros laborales que más les gusten, donde se asientan más duchos. Y a través de las redes podemos iniciar una conversación y derivarlos hacia el taller que les quede más cerca. Perfecto. ¿Tienen proyectado continuar con Santa Fe Más por mucho tiempo o se limita a este año? No, Santa Fe Más es una política que, desde que nosotros asumimos la gestión en el año 2020, no para de crecer, no para de expandirse. Como te digo, están 200 localidades de la provincia de Santa Fe. Cuando inicia la gestión, este programa está a sólo 25 localidades de la provincia. Entonces, la proyección es claramente seguir expandiéndose y seguir creciendo. Así es. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Y espera, no me cortes que seguimos por línea privada. Bueno, creo que... Aguérdense un segundito. Aguérdense. Gracias.